Desde un centro de acopio de la Comisión Nacional de Emergencias, cedido temporalmente por la Iglesia Evangélica Ciudad de Dios en Atillo, se almacenan, preparan y distribuyen a todo el país paquetes de comida y artículos de higiene adquiridos por la CNE y donados por las y los costarricenses. Nosotros tenemos dos bovegas. Tenemos una en Pavas, que es la bovega principal, y esta que es realmente la de logística del COVID. Entonces damos apoyo a todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo y a la comunidad en sí, al Comité Municipal de Emergencias. Bueno, aquí estamos poniendo un granito de arena a la emergencia nacional. Caled siempre se ha distinguido en diferentes emergencias, siempre mandar cuadrillas de muchachos guerreros, muchachos que están en recuperación de las drogas y el colismo. Todo lo que venga en donaciones, ellos son los que los sacan de los furgones, lo embalan. Nos están incorporando otra vez a la sociedad. Todo lo que es, digamos, ayudar otra vez a formarnos otra vez a un trabajo, ¿verdad? Porque esto es una lucha que vivimos nosotros día a día al no consumir, ¿verdad? Y es algo duro para personas que tuvieron mucho tiempo de estar en la calle y de todo. A veces es duro, ¿verdad? Pero no es imposible. Al ver en las noticias que llegan víveres hasta Esparza, hasta Upala y todo eso, claro, son cosas que a uno lo motivan mucho. Somos un país solidario, somos un país que lucha por el que menos tiene. Quedémonos en casa, jugémonos, protejamos, guardemos la distancia, vamos bien. Y principalmente las gracias porque de verdad que esto no es de unos poquitos, sino que es de todo el país. Mucha gente protegida gracias a todo ese apoyo, así que muchas gracias. Vea que literalmente ahí se llega a miles de personas con el arroz y los frijoles. Muchas gracias. Muchas gracias por todo el trabajo que hacen. Que Dios los bendiga. Juntas y juntos, venceremos al COVID-19. Seguinos en nuestras redes sociales. Juntas y juntos, venceremos al COVID-19. 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 Gracias por ver el video